¿Por qué andas creyendo en uno de esos que no quieren ver a tu lado y sin razón de ser? ¿Por qué andas diciendo mentiras y queriendo separar, arruinar este querer? ¿Por qué andas creyendo en uno y perdiendo tu confianza, esa que recupere una vez? Mis errores fueron pocos, fueron muchos tus perdones, yo no quise ser de infiel Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta El culpable es el cariño, hasta que vuelvas conmigo, te daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta Este corazón herido no podrá vivir las horas, cuando sepas que te has ido ¿Por qué andas creyendo en uno y que acaso mis palabras son amargas en tu boca y en tu piel? Ponle peso a la balanza, muéstrame lo que es la fe Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta Este corazón herido no podrá vivir las horas, cuando sepas que te has ido ¡No, no, 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 no!